Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y si te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y si te eriza la piel cuando entramos en calor Señora la moderosa, mi supernova, la que una sonrisa me roba Tremenda dova, solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba, nos incomoda La baby es una pantera, yo soy su casa nova Escápate conmigo, no que no haya testigos Si te preguntan dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres castigo Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, te quiero comer Tus labios pesas Es que yo quiero un poco más Tu rica desnudez Este sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más Te quiero comer, te quiero comer